Hay buenas noticias para las personas que viven en la capital del país, porque después de 5 meses reabren los 127.7 kilómetros de ciclovía y además 65 parques del sistema distrital entre zonales metropolitanos y el regional La Florida. Veamos. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Primero, el tapabocas es obligatorio. Debemos respetar un distanciamiento de mínimo 2 metros y además llevar un kit de autocuidado donde tengamos además gel antibacterial, donde estemos siempre después de estar en contacto con alguna superficie como los juegos de niños o los parques biosaludables, podamos limpiarnos y además ojalá limpiar estas superficies. Este va a ser además un gran reto de cultura ciudadana, donde empezaremos abriendo de 7 de la mañana a 2 de la tarde este domingo y posteriormente desde el jueves en adelante desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Será el mejor momento para demostrarle a todos los bogotanos que a través de la cultura ciudadana, de respetar la distancia, vamos a poder volver a los espacios públicos y hacer parte de una nueva normalidad. El IDRE ha hecho procesos de desinfección, de demarcación, de señalización, de tener señalizado y además con gel antibacterial todos los parques públicos para que podamos volver con seguridad y con nuestras familias y evitar el riesgo de contagio. Entonces, póngase los tenis, su ropa de deporte y aliste todo porque desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde podrá volver a la ciclovía y a los parques. Eso sí, con todos los protocolos de bioseguridad.